Profecía 2 Titulada, Mi furia es tan grande como mi amor Escrita y hablado bajo la unción de la Ruach HaKodesh Dada a la apóstola profetisa reverenda Elizabeth Elijah Elisheva Eliyahu, el 8 de enero de 1997 De la profecía 105 Yahweh dijo que lo pongamos en todas las profecías desde ahora Yo te advertí tiempo atrás Elizabeth en no ponerle a este ministerio el nombre de un hombre o mujer Inclusive antes de que hubiese sido un ministerio Yo lo puse en tu espíritu pues nada de esto ha sido hecho por tus manos Nada de esto ha venido de tu boca Es de la boca de Yahweh que ha sido dado a luz Es de la boca de Yahushua tu Mashiach que ha sido dado a luz Es de la boca de la Ruach HaKodesh tu Imayah que ha sido dado a luz Si hubiera sido por tu propia mano habría fracasado desde hace mucho Es por el viento de la gloria Shakaña que sopla a través de la tierra El santo viento de avivamiento no es por tu propio aliento o habría fracasado Isaías 42, 8 En julio del 2010 Dios Yahweh también dijo que añadiera lo siguiente antes de las profecías Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios Despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas Hasta que subió el furor de Yahweh contra su pueblo Y ya no hubo remedio Segunda de Crónicas 36, 16 Profecía 2 empieza Así dice el Señor Dios de los ejércitos Yo les enseñaré como yo apremio a quienes me buscan diligentemente Pónganme a prueba y verán si este es el año que ustedes han estado esperando Júntense alrededor del mundo por medio del milagro de la computadora Enlácense juntos Párense juntos Y ustedes verán el gran derramamiento de la Rua Kakodesh El Espíritu Santo Como nunca antes Pues ustedes van a revolver sus regalos unos con otros Que han permanecido durmientes o casi nunca han sido usados Ustedes deberán de pegarse juntos en el Espíritu Sin ni siquiera haber puesto un pie en un avión Ustedes serán uno en mí Y por medio del milagro de esta tecnología de computadoras Que aunque Satanás lo usa para sus maldades Yo lo uso aún más para mi adoración Honor y gloria Mis profetas lo estarán usando para transmitir mis mensajes Así que escuchen cuidadosamente este año Así sabrán lo que debe de esperar antes de que suceda Yo enviaré a los profetas antes de que yo envíe mi furia Oren para que yo los encuentre buscándome seriamente Amándome y obedeciendo mi palabra Pues no digan que me aman si no me están obedeciendo Aunque sus pecados están lavados con la sangre salvadora de Yahushua No me pongan a prueba Pues yo sé quién está salvado Y quién está apenas actuando la parte Antes que yo dijera a mi profetisa Que ella dijera que el juicio empieza en la casa de Yahavé Ahora en este día de enero 8 de 1997 El juicio ha empezado en la casa de Yahavé De una manera más poderosa que antes Vean y escuchen cercanamente Estén preparados Vean como yo limpiaré los templos Como cuando mi hijo destruyó el templo Esto es parte de las cosas que vendrán Y esto ya ha empezado Pastores malvados y pastores brutales Profetas falsos Tengan cuidado Grande y poderosa furia Estará llegando a ustedes en este año Corran mientras aún puedan Ustedes han hecho cosas en mi nombre Lastiman a mis pequeñas ovejas Sacrifican y asesinan a mis ovejas A los pies de Satanás Y por eso ustedes pagarán Ustedes han apoyado la maldad Y han desanimado lo justo Ustedes han dicho que yo hablé mentiras Y que ustedes han visto visiones Pero ustedes ni siquiera me conocen Así que cómo pudieron haberme visto O escuchado De mí Ustedes han engañado a muchos Y aún usado mi santa palabra Para sus ganancias y su gloria Prepárense para pelear Pues ustedes no solamente van a tener que pelear Al todopoderoso Dios Yahavé Pero también mi nueva raza de guerreros Lleno de la unción de la Rúa Cacodesh Espíritu Santo Escuchen sus gritos de guerra Ellos están llenos de la furia de Yahavé Por todo lo que el enemigo ha hecho Ellos van a ir detrás de las ovejas Que el enemigo ha ahuyentado Ellos las traerán delante de los pies Del único buen pastor Yahushua Hamashiach A quien llaman Jesucristo De Nazaret y del Calvario Yahushua Hamashiach es su nombre Y está en sus labios Así como también está escrito En sus mentes y corazón Yo estoy dando poder A mi ministerio de cinco dobles En maneras que ellos aún no saben Y en todo su camino Ellos escucharán mi voz Y verán que el Dios A quien ellos sirven Es todopoderoso en guerra Mis hijos Ustedes no tienen nada que temer Pues yo conozco mis ovejas Y ustedes conocen a su pastor No tienen nada que temer De nuevo yo les digo Vean hacia arriba Su redención viene pronto Mi venida está más cerca De lo que ustedes pueden imaginar Pero el enemigo sabe esto Y ahora trata de acelerar la maldad Recuerden Cuando el enemigo viene Como una inundación Yo levantaré un estándar En contra de ellos Aquellos quienes se paran Detrás de los púlpitos Y ministran a mis ovejas Escuchen mi voz Yo los he llamado Para que sean guerreros De Yahushua No cobardes Tomen de nuevo Tomen de nuevo lo que el enemigo Les ha robado en mi nombre Satanás viene a robar Matar y destruir Paren de permitírselo Otra vez yo les digo Yo los he llamado a ustedes Para que sean mis guerreros No cobardes No le den lugar al malvado Y el malvado No dará lugar a ustedes En este día La iglesia Cual no es el edificio O pastor Sino mi gente Quienes son llamados Por mi nombre Deben levantarse Y decir Nosotros somos guerreros De Yahushua Hamashiach Nosotros sabemos Que somos más Que vencedores Por medio del nombre De Yahushua La batalla Es de Yahweh La victoria Es nuestra Por la alabanza Honor y gloria De Yahushua Hamashiach Y Yahweh Por último Pero no está de menos En cada aspecto Ustedes me verán Separando lo que yo No junté Ustedes mismos Lo hicieron Pero tomará Solamente mi mano Para separar Lo que nunca Debió haber estado unido ¿Puede un buey Y un ratón Jalar un carro? Aún peor ¿Puede un buey Y una hormiga Jalar una carreta Llena de fruta? Oren a mí Y mi Ruach HaKodesh Les revelará En dónde La hormiga O el buey Han sido unidos A ustedes Después acepten Lo que yo escoja Y a quien yo escoja Para ser removido De ustedes Pues ustedes Se han preguntado ¿Por qué sus oraciones Fueron obstruidas? Eso es Porque algunos De ustedes Han estado En yugo desigual De diversas maneras Esto incluye A mis ministerios Y ministros Así como también Sus vidas personales Ninguno entrega Nada por motivo De mí Que yo No daré de vuelta Al menos El doble En esta vida O en el cielo Confíen en mí Y estén dispuestos Como Abraham Fue Y tengan fe Digan Yajabé Cualquier cosa Que me impide Ser todo lo que Yo he sido Llamado a ser Y todo lo que Yo he sido Ordenado a ser Yo te lo ofrezco Como un sacrificio Cualquier cosa Cualquier cosa Que está parada En el camino Deteniendo Que tu perfecta Voluntad Se haga En mi vida Ofrezcanlo Hacia mí Todo lo que Ustedes son Y todo lo que Ustedes no son Y véanme Hacer Un poderoso Milagro De liberación En sus vidas Y en las vidas De sus seres Amados Este año Yo les daré Los deseos De sus corazones Pues yo conozco Que los deseos De su corazón Son los deseos Que yo les he dado Fin de profecía Nota de la reverenda Apóstola Elizabeth Elijah Elisheba Eliyahu Oren y pidan Que el poder De las lenguas De la Rua Kakodesh Y especialmente Por el don De profecía Se levanten Ustedes Nosotros los profetas También necesitamos Que se nos profetice Yo ministro A otros Pero pocos Me ministran A mí Tal vez tú Puedes ser Uno de ellos Si Un terremoto Viene también A Estados Unidos He tenido Muchos sueños Y he visto A mi estado De Indiana Casi en ruinas Será de 8.9 En la escala De Richard Y también A la vez Habrá tornados E inundaciones Azotarán Al menos A 15 estados Junto Con Indiana Al mismo tiempo Yo escuché Decirlo A Dios El Padre En mi Más espantoso Sueño Mientras la gente Limpiaba Y pensaba Que todo había Acabado Final de la vuelta Uno Ahora por la vuelta Dos Pero alabado Pero alabado sea Yahushua Que me ha mostrado En este mismo sueño Que a pesar De que muy pocas Casas Queden de pie Será como En el tiempo De Moisés Y aquellas personas Que adoren A Yahushua En espíritu Y en verdad Sus casas Y sus vidas Serán salvadas El ángel El ángel de la muerte Pasará De ellos Y no les tocarán Ni a sus hogares Las clínicas De aborto Caerán dentro De gigantescos Agujeros Que se abrirán Cuando la tierra Se abra Y se los trague El mismo Yahaveh Mostrará Lo que les pasará A los asesinos Que matan A bebés Inocentes En los vientres De sus madres La homosexualidad Es un espíritu Pervertido De lujuria Y no un defecto De nacimiento Sino pecado Y es enviado Por Satanás Para burlarse De la unión Llamada matrimonio Pero nuevamente El todopoderoso Yahaveh Tomará venganza De maneras Que probará Que él No puede ser burlado Y hay de aquellos Que se burlen Porque Yahaveh No es sólo Un señor De misericordia Y amor Sino de ira Contra sus enemigos La nación Y la gente Han perdido El temor De Yahaveh En casi Todo Estados Unidos Y a los que han Perdido el temor Él les dará Algo A que temer Pero aquellos De nosotros La novia De Yahushua No tenemos Nada que temer Siempre y cuando Estemos haciendo Todo lo mejor Posible Por obedecerle A él Oír su voz Y adorarle En espíritu Y en verdad Adviertan A otros Para que la sangre Como está dicho En Ezequiel 3 17 al 21 No caiga Sobre sus manos Hay de aquellos Que escuchan Y aún así No oyen Primero vendrá El juicio Sobre la casa De Yahaveh Luego A los paganos La riqueza La riqueza De los impíos Y los empleos Serán quitados Y serán dados A los verdaderos hijos De Yahushua Quienes le adorarán Y tienen fe Y se esfuerzan Por obedecerle Y servirle Llevando el mensaje Del evangelio De Yahushua Para la salvación De las almas Más millonarios Que nunca antes Haya habido Se levantarán Y serán Los hijos De Yahaveh Quienes tengan Las riquezas Las líneas aéreas Los centros De compras Soy llamada A ser también Plantadora De iglesias Y pastora De muchas iglesias Esto toma dinero Que no tengo ahora Pero creo que Así será Antes del final De este año Por favor Animen A nuestros hermanos Y hermanas Alrededor del mundo Díganles Que Yahushua Va a defender A su iglesia De gran manera Como nunca antes Esperen Y vean Caer a los enemigos China Va a tener Un gran terremoto Y plagas Caerán sobre ellos Y enfermedades Que ningún hombre Puede curar Y sufrirán Esto por perseguir A los hijos De Yahushua Otra vez Yahaveh Probará Que él No es ciego Ni sordo Y él Ha oído El llanto De sus hijos Miren al enemigo Diciendo Que nuestro Yahaveh No existe Pero ten cuidado Satanás Pues la liberación Del pueblo De Yahushua Está en camino Aún mientras Escribo Estas palabras A los que han Perseguido A los verdaderos Cristianos Serán perseguidos Ahora Aquellos que enviaron Espíritus de destrucción Pobreza Desesperanza Y muerte Serán Los que sufran Pues esos espíritus Les serán Devueltos Como boomerang Contra ellos mismos De una manera Poderosa Nuestros enemigos Perecerán Si no se arrepienten Antes de que Yahaveh Los juzgue A todos Las riquezas Serán Y ya han Comenzado A ser Puestas En las manos De los justos A través De Yahushua Hamashiach Será solo Un poco De tiempo Hasta que Nuestro Yahushua Venga otra vez Y este dinero Sea usado Para la cosecha De almas Antes de que El anticristo Arrebate los recursos De los verdaderos Cristianos Nuestro Yahushua Viene Primero Él debe hacer Que su iglesia Se prepare Sin mancha Y sin arruga No hay orgullo En nuestros líderes Espirituales Pues esto será hecho Por el poder Del Espíritu Santo Ninguna persona Puede tomar La gloria De Yahushua El Mesías Mayor poder De unción Que nunca antes Vendrá Sobre sus siervos Escogidos Y grandes señales Maravillas Y milagros Vendrán a la iglesia Y las iglesias Serán sobrellenadas Mientras venga Nuestro Mesías Yahushua Aún obrando milagros Hoy de una manera Poderosa Algunos serán Tan ungidos Que aún las sombras De algunos siervos Echarán fuera Los demonios Y sanarán A los enfermos Y levantarán A los muertos Para la sola Gloria De Yahushua El año De 1997 Será un año Clave Para las iglesias Aquellas iglesias Que rechacen El vino nuevo Serán vaciadas Y llenadas De poderes Ocultos La Ruach HaKodesh Ya no tolerará A las iglesias Segregadas Somos todos uno Y no debemos Ver ningún Otro color Que no sea el rojo Nosotros somos El pueblo Lavado y limpiado Por la sangre De la sangre salvadora De Yahushua Hamashiach En el Calvario Nuestros hermanos Y hermanas Sin importar Cual sea la raza Color o lengua Son sólo Aquellos salvados Santificados Y llenos De la Ruach HaKodesh Los conoceremos Por sus frutos Y atestiguarán Con sus espíritus Satanás Ha tratado De hacer Que ciertas razas Piensen Que ellos son Mejores Esto es orgullo Y Yahave dice Que una de las cosas Que él más aborrece Es el orgullo Él no hace Acepción De personas Él sabe Quienes son sus hijos Y quienes son Los hijos De Satanás Él ya no permitirá Más que sus elegidos Sean engañados Observen Y vean Cómo lo falsificado Cae de una manera Poderosa Y Yahaveh Levanta Genuinos Profetas Evangelistas Pastores Apóstoles Y maestros Para tomar Los lugares De los falsos Y por último Habrá más Ungidos Que antes Pues reconocerán Que no es Por nuestro poder Sino solamente Por el poder De la Rua Kakodesh A través del nombre De Yahushua Hamashiach Y a través De su sangre Que vendrá La liberación Es la unción La que romperá Los yugos Y la esclavitud A través del poder De la Rua Kakodesh Hay muchos Guerreros Que han caído No tienen ya Más fuerza O fe El diablo Los ha engañado Y piensan Que Yahushua No ve sus lágrimas Ni oye sus llantos Este año Esperen Ahora No es el tiempo De abandonar Los ministerios Que les han sido Entregados Prosperarán Y todo lo que esperaron Se hará realidad No se rindan Dada este día A la reverenda Sherry Elijah Elisheva Eliyahu El 8 de enero De 1997 A través de la unción De la Rua Kakodesh Para la gloria De Yahushua El único hijo De Yahweh Para leer todas Las profecías Por favor Visite El sitio web Aquí Shalom